El Heisaki es my friend, ya mame, ya mame, estopado, el refe, es Jali Tec Ganas en tu barrio, que te crees, como se nota que ahí vive Papá Noel Yo, loco, tres chimeneas, pero no lo ves, que te crees, si me ganas con las fellas PAM, es una normatopeya, mira como la mierda ya te atropella Yo, mi hermano, te voy a ganar y la verdad lo siento, que este rápero va de bueno y no tiene el talento Tú más elegido, pero los que me eligen lloran y pierden, si no lo crees, ahí tiene un ejemplo No te digo nada, mi hermanito, soy un monstruo, la cuarta chimenea, vas a recordar el rostro Siempre os pensáis, no tengo nombre hacia la presa fácil, y la presa fácil acaba cazando a vosotros Pero para mí eres un soldado raso, para mí eres un fracaso, un payaso No me hables de él, el elegido, que el amigo que tienes delante es Percy Jackson Así de fácil, tranquilito, te vas para tu casa, mi amigo Saben que en esta mierda tu estilo es triste, haces zetas y te pego la del 15 Yo hago zetas, muy buena esa, te voy a bajar la dignidad, porque este no tiene la habilidad Contra esta pollada que te voy a meter, vas a publicar que te vas a ir, pero esta vez será la de verdad Así, mi hermano, tú que me vas a contar, te vas a pirar de la batalla a favor a la sociedad No entiendes, mi hermano, te voy a decir, eres un negro que grita y ya está, eso es la realidad Hasta ahora no estoy gritando, estoy calmado y estoy improvisando La batalla no la estoy grabando, y si lo grabara sería, próximo rival que hago llorando Ey yo loco, te puedo partir loco, cuando vengo en esta mierda yo soy el solo Ey yo loco, lo hago así de fácil, adiós Heisaki, Sarita, quiero a Classic Ah, Classic, mi hermanito, yo lo sé, que tú te crees el más bueno relleno en el RAP Tú me sacas una foto con tu puto móvil, yo no soy un tol y no la saco porque no se ve No entiendes, mi hermano, qué va a contar este chaval, porque el Heisaki ya te mata Mi estilo ya aumenta, yo te arranco el alma, claro que estás en calma hasta que viene la tormenta Viene la tormenta y llega a destemarte, mi estilo ya atormenta, nunca voy a amarte Y voy a pegarte, no se me ve con la luz, más fácil pa' robarte Sin pan, fuera, Dios cartera, ¿dónde está? En mi billetera Ey yo, eres un panquela, demasiado bueno, esto es la madera Porque te mueves tanto, vas de bueno, ya dentro del ritmo Ey yo, mi hermano, tú no sabes nada de esto, el hip hop Tú eres un puto pringado, eres negro y dices que me robas Y eres el primero que se queja del racismo ¿Qué sentido tiene eso, hermano? Porque el Heisaki rapeando te digo que ya se sale Aparte veo tus fosas nasales y no sabía que esta ronda eran batallas, que eran grupales ¡Tiempo! ¡Ruido, chavales! ¡Vaya batallón nos tenemos, eh! ¡Vale! ¡Cuidado! A mi derecha Heisaki, a mi izquierda, Kaos ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva Kaos! ¡Ruido para Heisaki! ¡Kaos, qué quieres! ¡Qué mal!